Veteranos de la Unión Criptanense y de la Asociación Deportiva de Paracuellos del Jarama se enfrentaban este sábado en un trofeo de fútbol amistoso para su categoría con el que el club del municipio volvía a tener presente a Polo Sepúlveda, exjugador de las filas de la Unión ya desaparecido. La séptima edición de este trofeo congregó a aficionados a este deporte en el Agustín de la Fuente y volvió a echar al campo a veteranos de la Unión en un partido donde dieron lo mejor de sí sobre el campo y que finalizó con un marcador de 3 a 2 a favor de los criptanenses. Una victoria para los criptanenses que aún así no empañó la participación de los de Paracuellos que agradecieron la invitación del club local y disfrutaron del fútbol y del ambiente que se creó en el campo. Un partido al que asistió el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres que acompañado por varios miembros del equipo de gobierno fue el encargado de entregar los trofeos a los equipos participantes de un encuentro que finalizó como siempre con la foto de grupo en la que también estuvo presente uno de los hijos de Polo Sepúlveda.